Saludos bienvenidos a tal cual un nuevo programa aquí en el empaquetado tv hoy vamos a tener con nosotros a un gran influencer social él es rudy muy buena costa muy buena florentín qué tal cómo va todo bien yo siempre digo bien y la verdad que no me puedo quejar ahora que van las cosas muy bien bueno empezaste hace 10 años y te iba a preguntar pues cómo llevas el divorcio con tu compañero rumán porque antes eran un dúo y hace muy poquito pues se separaron cada uno pues decidió ir por su por su camino bueno ya déjame corregirte con tu permiso son 12 años ya que llevo en las redes sociales pionero en youtube cuando empezamos a hacer ya por el año 2006 haciendo vídeos de humor y la verdad que muy bien la verdad que no puedo quejarme porque hemos llegado bastante lejos y y hemos aguantado hemos aguantado y todo va en su vida que es que es lo importante no cómo empezaste cómo se te ocurrió el para llegar a donde has llegado ahora que tienes un millón o más de seguidores no sólo en facebook ni en youtube ni en tantas redes sociales por las que te mueve es decir cómo uno llega tanto cómo empezaste y cómo has llegado hasta hasta ahora en un primer momento acompañado de ruiman que también ha sido y hay que reconocerlo un gran apoyo totalmente y después de que se separaron cómo empezaste cómo fue tu primera primera historia a mí siempre de pequeñito siempre me ha gustado sacar fotos grabar vídeos siempre mi barrio siempre me ha gustado cantar de hecho tengo vídeos en mi barrio cantando y siempre he sido como un poquito especial no siempre me ha gustado organizar fiestas siempre he sido como el animador no de mi barrio y bueno incluso a mi hija la tengo grabada con tres meses con seis meses con nueve meses pues todo su crecimiento no en el barrio como te consideraban a mí me llamaban y tengo que reconocerlo y lo voy a decir ahora espero que no se repita tintín al campanilla pero porque tenía una campanilla y yo todos los días tocaba la campanilla mira yo tenía un montón de amigos que bueno me decían o vacilando me decían mucho lo de chicho terremoto o me decían mucho lo de calimero era la verdad que era muy era muy de cariño y bueno siempre nos cogíamos la risa entre todos tu familia mi familia pues siempre ha dicho eres el activo de la familia el payaso por decirlo de alguna manera en el sentido no malo sino que en el bueno porque a veces es bueno hacer reír a otros es verdad mi madre siempre me ha comentado y se siempre tiene que haber un payaso en la familia en este caso como quiera yo para que mi y mi tío manolo es un humorista es un crack siempre está con quedada él se fue con 26 años para allá para inglaterra y se fue a buscar la vida para allá y la verdad que que le fue muy bien y siempre me ha me ha vinculado mi madre mucho a él y si desde aquí un beso fuerte cuando él vea la entrevista que es que se le quiere mucho a él y a todos mis primos ya toda la familia cuando empezaste tú a ser reconocido que tú dijiste mi madre la verdad que esto tiene tirón voy a dedicarme a esto voy a probar nosotros siempre lo solemos dejar claro nosotros cuando empezamos en 2006 en aquella época se veía mal hacer vídeos en las redes sociales se veía como mirar los frikis estos haciendo vídeos la gente que a lo mejor se creía más importante date cuenta que en aquella época yo todavía era educador estaba trabajando como educador en el centro de menores de valle tabares ahora que un trabajo magnífico presentar menores con problemas y demás y lo compaginaba con los vídeos y bueno poquito a poco fuimos avanzando nosotros hacíamos lo que nos gustaba nos íbamos mucho de viaje hacíamos vídeos de humor promocionamos mucho canarias porque nos gustaba hacer lo que lo que hacíamos y no nos importaba las críticas los canarios se fueron haciendo eco nos fueron valorando bastante incluso fuimos teniendo seguidores en sudamérica y en un montón de partes del mundo incluso desde rusia y poquito a poco se fue reconociendo el trabajo no no ya solo por hacer humor sino por promocionar canarias a través de de las payasadas por decirlo de alguna manera que hacíamos y que nadie en aquella época no lo hacía no lo hacía porque le daba le daba vergüenza lo veían como medio raro y bueno nosotros independientemente de que teníamos esa pequeña vergüenza que dice no usted no tiene vergüenza y tal pues sí nos daba vergüenza pero éramos valientes y tirábamos para adelante decíamos pues nos gusta hacer esto y vamos para adelante porque nos gusta lo que hacemos y oye dependemos de nuestros seguidores y por qué no nos empezamos a motivar y bueno así fue la cosa que nos ha ido bastante bien te has sentido en algún momento por parte de la gente como insultado que dices tú pero bueno y qué es esto es decir que la gente como que no tiene un límite insultado si te has sentido como menospreciado por lo que por lo que hace sabes que mucha gente cuando tú llegas a un cierto nivel pues la envidia y demás porque aquí en canarias hay mucha gente también que que se intenta iniciar o que ya lo que tú me comentabas antes gente que te criticaba antes o te criticaba empiezan ahora con sus parodias y sus historias en internet entonces te ha sentido alguna vez incómodo o has tenido ganas de abandonar porque la gente no te ve como a ti te gustaría ver no sé si me entiendes la pregunta de hecho te voy a comentar que muchos de los que nos han criticado y muchos de los que hoy en día nos siguen criticando que realmente no me hago eco de ellos porque realmente son muy pocos son muy poquitos pero si es verdad que toda esa gente que nos ha criticado hoy en día hacen vídeos en youtube o sea los mismos que te han criticado negativamente hacen vídeos en youtube o decían yo hacer vídeos en youtube o no querían identificarse con no yo no soy youtuber pues ahora están locos por ser youtube y hoy en día bueno a algunos les va bien que nosotros si es verdad que éramos de los pocos que promocionamos y hemos ayudado a un montón de artistas canarios que tienen un talento increíble y que nuestras páginas y las redes sociales ha ayudado a hacerse conocidos a un montón de gente y artistas canarios y eso mucha gente de canarias no lo hace porque si es verdad que muchos es verdad que mucha envidia por mi parte no porque la verdad que en mi familia siempre me han enseñado que no hay que tenerle envidia a nadie y no he sido una persona envidiosa no la verdad que no si es verdad que de pequeño yo he notado independientemente de todo lo que hacía tanto en el colegio en mi barrio en general cuando me fui a estudiar fuera y a trabajar también en Inglaterra si notaba que yo sin querer con toda la humildad del mundo lo digo destacaba con los demás y si notaba un poquito de envidia pero cuando eres un ser o cuando somos porque yo también me considero quien no me conozca en persona sabe perfectamente que puedo ser un payaso a mil también es decir porque me encanta tanto como a ti pues hacer reír y contar anécdotas y volveremos locos y soltar carcajadas y demás cuando somos seres de luz que se suele decir así gente que predomina más que otros cuando estamos en un grupo pues siempre solemos o nos suelen tener cierta envidia ¿no? que no tenemos la culpa nosotros porque es nuestro carácter nuestra forma de ser o tu forma de ser eso se nota sabes yo desde aquí mando un mensaje también a todas esas personas que creo que tienen una luz muy positiva y que somos transparentes ¿no? que sigan avanzando y que no se dejen amedrentar por esas personas que a lo mejor no son como nosotros y que intenten a lo mejor negativizarnos sino que sigan para adelante que sigan para adelante y no se dejen llevar por las envidias y que hagan lo que les gusta en la vida y que les dé igual el que dirán van aprendiendo a medida que van avanzando dejarse llevar por los consejos y las críticas constructivas que también eso es bueno pero si es verdad que ya después de un tiempo y de un rodaje tú ya sabes por donde van los tiros y sabes quien te intenta aconsejar con críticas constructivas y sabes por donde van los tiros y te intentan negativizar pues intentando amedrentarte ¿no? y bueno que no avances ¿no? en esta vida y yo desde aquí les digo que avancen que tiren para adelante que no se dejen llevar por la negatividad de las personas que muy pocas personas son así lo voy a dejar claro como tú o como yo humildemente lo digo de verdad sí sí es que es así que quieren salir adelante y que somos transparentes quien nos conozcan quien nos conozca y que somos transparentes y creo que nos gusta ayudar a los demás pero que siempre tengan la actitud ya cuando ya tú eres un personaje público y estás a un nivel a lo mejor que no a todos les gusta darse visibilidad en las redes y demás creo que tenemos que tener una actitud siempre positiva y siempre con la guardia alta no podemos bajar la guardia ni porque cuando te ven cojeando o te ven que estás cayéndote te pisan y no siempre ten la guardia alta y para que no puedan ni achicarte ni avasallarte porque es lo que están esperando esperar a que te caigas y avergonzarte ¿no? avergonzarte y siempre te digo tener siempre la actitud alta para quien te venga a meterse contigo saber defenderte y siempre tener la actitud alta para que no puedan contigo, nunca muy bien, pues claro que sí tras la ruptura con Ruimán ¿eso ha sido un antes y un después? yo a Ruimán le debo todo en la vida Ruimán creo que también me debe todo a mí, yo lo quiero un montón, él lo sabe independientemente de que yo lo eche de menos, él tiene su ritmo de trabajo ¿cuál fue el motivo Salto? porque fue él quien sacó el vídeo diciendo hasta aquí hemos llegado como te estaba comentando, yo tengo mi ritmo de trabajo, él tiene su ritmo también de trabajo el ritmo de motivación, yo tengo otro ritmo también de motivación él va un paso, yo voy a otro independientemente de que todos podamos tener problemas que todos los podemos tener, son 24 horas al día y para mantener en esta vida hay que avanzar, hay que avanzar y estar con los proyectos hay que estar diariamente haciendo cosas, hombre, no cabe duda que uno puede tener a lo mejor un día o dos y bueno, estar de caído como todos los que nos dedicamos a esto tenemos que estarnos moviendo todo el día total, total, total y tocar puertas donde no las hay total hablar con la gente estar en contacto con ellas crear, porque somos o eres bastante creativo y yo me estaba riendo el otro día porque estaba viendo un vídeo que hiciste de gente que tenía arañas en el pelo pero como hay gente lo vi que lo compartí a mí eso no me lo puedes hacer porque como ya te conozco pero si una casi se desnuda cristiano digo, pero señor mío Jesucristo, pero esta mujer que por cierto es muy guapita la chica claro, la pobre pero es que yo creo que ella, bueno, le faltó quitarse hasta yo me reí desde aquí le tengo que dar las gracias a todos los que colaboran en los vídeos que todos aceptan salir también en los vídeos de humor y que gracias a ellos pues nosotros podemos seguir haciendo vídeos en cualquier parte del mundo y de verdad que que darle las gracias a todos los canarios que nos apoyan que nos han apoyado, que nos siguen apoyando y bueno, hay que seguir para adelante haciendo lo que a uno le gusta Estaba pensando en el chico rockero que estaba en el semáforo con los pelos largos y negros que empezaba, empezaba, se quitaba la mochila y digo, pero bueno, pero la gente es que la gente, una araña porque no estábamos hablando de un ratón o una rata, no una araña, es curioso y hay que hacer la segunda parte me piden que haga la segunda parte también de saludando a desconocidos, no sé si eso lo has visto también sí que la gente se queda como un 33 pero es que yo no sé cómo cómo se puede hacer eso la segunda parte de saludando a desconocidos lo que pasa es que sí es verdad que cada vez es más difícil yo me tendría que ir al sur o irme a la península, que me conocen menos y empezar a hacer las cámaras ocultas ahí otra vez que sigo con los vídeos de humor ahora tengo tres temas pendientes para sacar de canciones también con un montón de proyectos que estoy súper contento porque la verdad que la vida me está sonriendo y me está yendo súper bien bueno, he estado organizando algo para Tailandia cuéntame ese proyecto antes que se me olvide preguntártelo pues mira, te voy a comentar fui a Fitur a promocionar un poco las Islas Canarias y a la Isla del Hierro y yo también a la empresa de uso del bajón y la verdad que Fitur es un abanico para hacer contacto para hacer contacto y la verdad que la gente después de que hice esa campaña para las Islas Canarias y vio el marketing que estaba haciendo es verdad que todo el mundo venía a dar conmigo y a pedirme tarjetas a ver quién era y bueno, mucha gente ya me conocía pero claro, como había gente de un montón de partes del mundo y bueno, tuve la gran suerte de sacarme un viaje para Bangkok, para Tailandia y bueno, tuve la posibilidad de reunirme con el director de Imagener que es una empresa de una aerolínea de Irán y bueno, pudimos llegar a un acuerdo de colaboración para hacerle la publicidad y nada, que en menos de dos meses me voy para allá y aparte, bueno, con varios colaboradores que también nos van a echar un cable ¿Para? para ir a dar a conocer el valor canario fuera de nuestra tierra vamos a conocer los canarios que viven allá en Tailandia mucha gente que está viviendo allí y vamos a hacer una especie de blog que lo vamos a ir mandando poquito a poco a través de las redes sociales y a través también de las televisiones locales como es el Ancelote UV también y estamos intentando también llegar a un acuerdo con Televisión Canaria y bueno, si tú nos das cobertura también adelante las redes sociales para que los canarios vean todo por supuesto que sí las redes sociales es una ¿cómo podría decir? es una cadena más y yo creo que actualmente para uno darse a a conocer ejemplo el tuyo ¿cuántos seguidores, por ejemplo, tienes en YouTube? o en Facebook o ¿cuántos visitan? o ¿cuántos han visitado el vídeo? que yo te comenté de La Araña o en total ¿cuántos? antes tú comentaste las visitas no sé si tienes un montón en total en todos los vídeos que he realizado y los que estoy haciendo ahora por mi cuenta y los que he hecho con Rimal tenemos más de 500 millones de reproducciones totales somos los pioneros en Canaria que eso sí es bonito decirlo porque la verdad que me siento bastante orgulloso reconocidos también por el gobierno canario por toda la promoción que hemos hecho de las islas y a través del humor y con ese vídeo tan conocido de La Fogalera que desde aquí le mando un beso muy fuerte a Mario de todos los vinos que fue quien nos hizo esa letra tan maravillosa y bueno más letras que nos ha hecho y que nos ha apoyado mucho siempre en seguir haciendo vídeos y también reconocidos también por por el Ayuntamiento de Santa Cruz en su momento por Lanzarote el Cabildo Lanzarote también y ya que los políticos se vayan involucrando un poquito más en lo que hemos hecho pues también te sientes orgulloso y sacas un poquito de pecho independientemente de que tú estés valorado por tus seguidores que es quien realmente te ha levantado y te siguen llevando ahí de la mano formas parte de esta sociedad estamos hablando de políticos que te han premiado por tu trayectoria por lo que hace ¿cómo ves la política actual? a ver si te mojas o no ¿cómo ves, viendo a la sociedad canaria como está? jóvenes, mayores, adolescentes y que tú te relacionas con todos ellos y que al fin y al cabo quien tiene el poder somos nosotros ciertamente somos nosotros pero ¿cómo ves la política actual? ¿te mojas mucho en política? ¿o te mantienes al margen? ¿cómo es Rudy en ese sentido? en el tema político mira, yo sinceramente no cae duda que los políticos están ahí para intentar cambiar las cosas o mejorarlas yo siempre les digo una cosa a todas mis amistades y mucha gente que se va de voluntario a otros países para ayudar y como satisfacción personal pues de voluntariado puedes ayudar y poner tu granito de arena que es lo que intentamos todos en esta vida pero es imposible arreglar el mundo ya que partiendo de ahí ya vamos a intentar ser felices partiendo de ahí porque el mundo no lo vamos a arreglar nadie vamos a centrarnos en nuestro entorno en nuestro entorno en Tenerife, Canarias ¿cómo ves la sociedad? tú tratas con ella todos los días tratas con muchas personas todos los días caminas, te reconocen te contarán seguramente que mil y una historias ya que me comentas sobre el tema nunca está de más decir que si es verdad que se debería apoyar más a los artistas canarios pero en general tú no puedes estar trayendo a gente de fuera que a mí me encanta yo me llevo con mucha gente de fuera y hago incluso colaboraciones también pero primero hay que valorar a los artistas de Canarias y creo que... y pagarles como se merecen claro está y creo que... con esa otra historia totalmente de acuerdo contigo y primero hay que valorar a los de aquí ¿vale? y después pues no cae duda que también hay que traer gente de fuera también ¿no? porque oye hay gente de aquí que también le gusta a la gente de fuera y hay que traer pero primero yo creo que debería haber una bolsa una bolsa un dinero ahí para los artistas de Canarias para los artistas de Canarias mantiene pues claro hacer un tema tienes que pagarlo tienes que ir a un estudio a grabarlo tienes que hacer un videoclip tienes que componer ¿quién paga todo eso? es tiempo el túnel los compañeros entonces si tú estás encima promocionando Canarias promocionando municipios ¿cómo se ayuda a toda esa gente a todos los talentos de Canarias? si no te botas un churro estás perseverando ahí es muy difícil yo conozco un montón de gente que tiene un talento brutal y si es verdad que la mayoría no se no pueden darse a conocer porque es muy difícil aunque ahora está más fácil por el tema de las redes sociales y demás pero por eso yo desde mis redes sociales siempre intento apoyar a gente yo he compartido videos de un montón de gente que no era conocida y hoy en día es conocida y bueno ellos valoran ellos saben que yo le he compartido videos y yo me siento bien haciéndolo de verdad que eso es lo que tenemos que hacer todo que no haya envidia porque si tú te enfocas en trabajar duro y en ser positivo y en salir adelante con tus proyectos tú no tienes que estar mirando al de al lado para ver si le va bien o le va mal a la vez yo me pongo contento de que al de al lado le vaya bien eso sí después te puedes llevar un chasco de que yo no lo ayudo para que él me ayude a mí pero dependiendo de eso yo creo que estamos todos para ayudarnos una cosa equilibrada porque a lo mejor tú no sabes lo que te puede hacer falta él lo que te puede hacer falta él mañana y tú a él después es decir todo es un 50-50 pero te adelanto una cosita ya que me lo nombraste es el tema de de lo del tema de lo bueno que hablamos del tema de los artistas y tal que tenemos pensado ya hacer una cosa muy bonita con muchos artistas de Canarias que creo que va a ayudar mucho a que a que se nos den se nos dé más presencia y que nos ayuden más a salir para adelante en general y tanto los jóvenes los más jóvenes y los más grandes tú no lo vas a decir pero lo voy a decir yo porque yo soy el que pregunto tú eres el artista aquí tú eres el invitado y no te voy a poner ese compromiso yo noto y veo a políticos unos más que otros pero hay uno tal en concreto que tiene una focalización sobre ciertas personas para sacarlas en los medios para hacerle entrevistas para darles oportunidades laborales y demás que eso a mí me provoca vómitos en escopeta y es que se le ve el ramalazo pero eso también es cierto que es por el acomodamiento político porque lleva siglos y años metido en política y el estar tanto tiempo metido en política hace que uno no escuche lo que otros le dicen porque supuestamente la verdad absoluta la tiene la tiene esa persona ¿no? ese político en concreto porque aquí no solo está la modelo el modelo el futbolista el boxeador aquí hay más gente que juega al fútbol que boxea que es modelo que es actriz que tienen muchísimas cualidades que no son conocidos que han hecho sus peñitos pero que quieren introducirse por lo menos en el mercado canario para eso estás tú tú y tú y para que nos impulses a estar fuera porque de qué nos vale de que seas conocido aquí porque esto es un territorio pequeño cuando uno es artista piensa en grande empiezas abajo y tiras para arriba bueno eso es lo que pienso lo que pienso yo sin ambición ninguna y sin afán de protagonismo porque afán de protagonismo pues a todos nos gusta tener pero si no lo tienes también es cierto que no eres nada tienes que tener un poco de afán porque si no tienes ese afán no 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 causas lo que causas un poquito ambicioso ambicioso por supuesto y más en este mundo cuando te están te están pisoteando cuéntame qué vas a hacer pero nada a corto plazo antes del viaje a Tailandia vídeos canciones ¿qué harías conmigo? no sé ¿qué harías? ¿qué harías? ¿qué harías en el sentido de ¿qué vídeo harías conmigo? ¿qué broma me gastarías a mí? no sé ¿qué compartirías conmigo? yo por ponerme ya de ejemplo porque bueno independientemente yo la verdad que estoy metido en 20.000 historias me alegro por ello porque siempre es un culo inquieto y me encanta estar así porque encima estoy entretenido se te nota en la forma de hablar el carácter me encanta estar entretenido haciendo mis cosas mis proyectos no puedo parar algo que mis seguidores comenzaron desde hace muchos años no lo voy a dejar nunca yo desde que vi cuando me enviaron una foto unas de mis seguidoras llorando cuando lo del vídeo de Ruimán y tal que yo te digo Ruimán tiene unas virtudes tremendas y yo lo quiero un montón y él seguro que va a tener un éxito brutal pero es verdad que nuestros seguidores hay que cuidarlos y hay que tenerlos siempre cerca y como los tenemos cerca pues haciendo lo que más nos gusta por supuesto que es el humor que es como nos conocieron y bueno independientemente de eso cada uno tiene que tener su espacio también y su tiempo para querer a lo mejor decir ahora pues bueno voy a estar un tiempo sin hacer nada o más adelante haré cosas y bueno y yo voy a seguir para adelante siempre por mis seguidores por mí por mi familia por Canarias y bueno en general por todo con los proyectos que te comentaba que me fui para otro lado a corto plazo antes de irte a Tailandia mira tengo tres canciones preparaditas unas canciones bastante bonitas que las tengo que grabar esas tres canciones tan brutales es un adelantito bueno tengo varias colaboraciones también con varios influencers que también vamos a hacer estamos pendientes de hacer una unión de montón de artistas canarios que ya lo verás ya prontito en las noticias también y si nos das cobertura que te doy las gracias que siempre siempre me has dado cobertura de verdad que muchas gracias por apoyar porque siempre has apoyado yo creo que debe ser como el merengazo latino canario no sé una cosa así no sé si te acuerdas yo recuerdo de ir a Santa Cruz a estos eventos de los 40 principales ¿cómo se llama? ¿cómo se llamaba? lo más dense lo más dense todavía me sigue gustando lo bien que me lo pasaba ay no penita yo era tenía 17 años y me llevaba a mi hermana pero una cosa así ¿sabe? es que la cultura aquí no aquí la cultura hay que cuidarla hay que cuidarla hay que cuidarla no me hables de ese proyecto con todos los artistas canarios déjalo ahí ya lo verás ya lo verás que te digo es para cuidar a los artistas de todas canarias de todas canarias por supuesto lo que estaba diciendo a los que no se le dan eco también independientemente de lo que estaba diciendo tiene que haber una transparencia y no cae duda que esto siempre se ha visto que de un lado tiran más que de otro pero como adelanto a un proyecto bonito te puedo adelantar que va a ser en septiembre una carrera de obstáculos que es la primera carrera de obstáculos basada en promocionar toda la cultura y las tradiciones de Canarias está teniendo un éxito brutal está teniendo mucho apoyo político también y mucho apoyo en las redes sociales por muchos deportistas pero está bien que se estén mojando los políticos que eso también es importante es que son ellos los que en cierta medida los que tienen que ayudar los que tienen que ayudar en cierta medida porque yo puedo tener muchas ideas tú puedes tener muchas ideas pero es que a veces necesitas un empujón si no es económico porque uno no lo tiene pues institucional porque te respalda alguien que tiene mucha más fuerza que tú total y en Canarias y Tenerife aparte de tener los baches que tiene Tenerife lo que le hace falta es un poco más de cultura y la cultura es todo la cultura eres tú la cultura soy yo y la cultura somos todos aquellos que intentamos fomentar pues el entretenimiento la diversión la distracción los que somos profesionales pues eso poquito a poco ya verás que que se va a intentar poner ese granito de arena para que también se hagan eco y nos echen un cable muy bien y ya verás que creo yo que independientemente yo creo que van a ir las cosas a mejor pero a base de esfuerzo ¿sabes? porque yo sé de mucha gente también que se queda en su casa y no hace nada pero muchachos pero es que uno pierde la vida yo sé de mucha gente que se queda en su casa y no hace nada o sea y comenta o hace un tema un día y no hace más nada no eso hay que ser tengo a mi amigo Pedro Acevedo que ese tío está todo el día activo en las redes sociales ese tío es un crack con Pone y tal con Lupión que es otro crack también un productor nuestro que fue de los primeros con los que empezó a hacer vídeos también y temas musicales y es un crack y son gente que tiene un valor increíble y no se le da tanta importancia y son los tíos que han visto que están súper activos en las redes sociales han sacado muchos talentos que tú dices es mi madre y hoy mismo se estaba reconociendo también como embajadores de Tenerife a Dexi y Now que me alegro por ello que los políticos se estén mojando y bueno que se siga que se siga así y la verdad que está cambiando la cosa mira yo he vivido en las palmas de Gran Canaria yo sé que comparar es malo yo sé que me queda poco tiempo compañeros pero ya vamos a terminar pero sinceramente tú vas a las palmas de Gran Canaria a la capital y si no tienes un concierto un sábado un domingo en esta esquina en esta en esta en esta en esta en esta tienes otras mil cosas tú y es una ciudad activa y dinámica teatro cine calle a la gente le gusta salir a la calle porque qué mejor que para quitarse todas las trabadas mentales es sonreír como tú bien dices a sonreír siempre a reír siempre y estar con la gente y conocer gente nueva total pero mira es verdad y aquí en Tenerife si te pones a analizar de verdad seriamente y con dos dedos de frente que yo sé que tú los tienes nos morimos de depresión angustia y desesperación hace falta todavía mover más la calle y hacer más cositas y sobre todo con gente animada y que motive porque es verdad que uno de los secretos de la vida es la motivación porque es verdad también te voy a decir una cosa también es verdad que hay eventos que hacen ya poquito a poco deberían hacer más claro que sí pero yo también sé de eventos que se han hecho y la gente no se mueve de su casa a veces pues no le apetece y si es verdad que también hace falta gente que motive yo me acuerdo hace poco vine de un crucero de hacer una promoción en un crucero con mi amigo Pedro Acevedo pero mi madre y fíjate tú que se pensaban que nosotros éramos los animadores del barco y yo te voy a decir una cosa no lo digo ya por mí sino que hace falta gente motivadora que motive que te arrate pues es verdad que hay gente que no tiene a lo mejor la chispa que tiene uno que se vuelve loco enseguida haciendo cosas porque a mí me encanta hacer así pero ahora que hay otros que son más apagados los que no tienen motivación Rudy son aquellos que tiran los que tienen la soga a la mano que los ves y te dan ganas de meterle dos cachetones porque no tienen energía no tienen espíritu y mira que yo soy de los que digo móntate en el carro que yo te llevo móntate en el carro que yo te llevo que llevo a diez porque yo soy un burro de carga o te puedo contar una anécdota ahora te la cuento lo que te iba a comentar lo del crucero lo del crucero eso pero mi madre eso fue brutal lo pasamos increíble te digo todo el mundo pensaba que nosotros éramos los animadores nos lo pasamos genial nos hicimos un grupazo maravilloso y con lo que te iba comentando con el carro que es una cosa que también que la gente yo soy de los que digo móntate que te llevo móntate que te llevo y arrastro de diez y veinte lo que hagan falta pero como haya uno que me arrastre para atrás le doy una patada y ahí te quedas porque me estás empujando yo te estoy ayudando a tirar para adelante pero no me arrastres para atrás porque entonces me vas me estás tú tirando para atrás y me estás hundiendo a mí también cómo estás ahora actualmente que tenemos que terminar psicológicamente físicamente estás muy bien gracias cariño porque sé que haces deporte porque también participas en muchos eventos benéficos a veces sin cobrar un duro porque es que la gente piensa que tú comes o yo o la gente come del aire no no vivimos de la caridad uno estudió porque tú eres educador social tienes una carrera tienes tus estudios eres una persona iba a decir seria independientemente de eso yo he sido camarero que empecé con 16 años y yo trabajé en el McDonald's mensajero cartero yo que más venga que lo digo con bastante orgullo que a mí las gracias yo no dejo nunca decir gracias a todo el mundo es que me encanta además me sentía camarero me he ido a trabajar fuera he estado estudiando fuera también en Inglaterra en Irlanda he estado en la construcción también he hecho de todo he hecho de todo uno de mis últimos trabajos educador el último trabajo mío así como en un sitio maravilloso reinsertando menores con problemas y demás educador y la verdad que hoy en día me los veo ya reinsertados en la sociedad y me dan las felicidades porque yo intentaba animarlos dentro de lo que cabe los intentaba animar en el centro se portaban mal pues parte iba parte venía no quedaba ese es mi trabajo muy bien pero bueno la verdad que intentaba llevar un ambiente positivo y la verdad que ellos lo han valorado y hoy en día son unas grandes personas y bueno que de aquí los quiero un montón me envían mensajes positivos a la página y bueno la verdad que es muy satisfactorio la verdad que sí última pregunta porque lo he visto en tus redes sociales hace tiempo que no ves a tu hija ¿qué ocurre? si quieres contarlo bueno es verdad que es la primera vez que me abro tanto y además contigo porque es verdad que yo sé que eres una persona que también apoya la igualdad real la justicia y si es verdad que no me ha quedado más remedio que hacer público el caso de mi hija porque es un caso grave ya llevo ya un año y medio sin verla sin disfrutar de ella sin mi familia disfrutar de ella sin ella disfrutar de nosotros sus primos la echan de menos su nuevo primo también sus tíos sus tías y bueno llevo luchando mucho tiempo hace un año y medio y bueno estamos luchando en los juzgados estamos pendientes de los juicios que ojalá que salga todo bien y bueno ha estado en una edad complicada y bueno yo espero que que todo salga bien dentro de poquito porque si es verdad que me lo estoy luchando por su bienestar y bueno desde aquí mando un mensaje a todas esas madres mujeres a ti como periodista periodistas que necesitamos la ayuda de todos los periodistas por favor todas las personas en general toda la sociedad que también habemos padres que nos preocupamos por nuestros hijos y que la cosa está cambiando mucho que la cosa está cambiando habemos padres también maltratados y familias también maltratadas y es que no se puede generalizar porque haya más o haya menos son casos concretos puntuales y cada caso es 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 uno es distinto no se puede generalizar de una manera y no soy el primer padre lo que pasa es que si es verdad que soy uno de los pocos influencers de las redes sociales que he hecho un vídeo que sinceramente me costó hacer el vídeo pero dentro de lo que cabe me alegro de haberlo hecho porque se ha hecho una inercia positiva de la realidad que estamos pasando muchos padres y que hemos pasado muchos padres y que seguirán pasando hasta que no cambien las leyes y que los políticos se mojen es que son ellos que se mojen y que ayuden que no tengan miedo porque es verdad que hay mucho tirón de temas igual que hay machismo también hay hembrismo quien no lo quiera aceptar es así tú lo sabes si lo hay y hay mucho maltrato hacia los hombres buenos y las cosas tienen que cambiar los políticos tienen que ser valientes y decir pues esto es así esto es así punto las leyes tienen que cambiar y ser iguales para todos porque mira lo que estoy pasando yo vale es verdad que yo no sé cómo va a quedar el juicio que independientemente de que crea que a base de lucha por su bienestar vaya a salir bien yo estoy orgulloso de haber luchado por mi hija mi familia también y mi hija va a saber el día de mañana lo que he luchado por ella yo no es por nada pero tú tienes una familia maravillosa porque yo te grabé a ti en noveleros con tu familia y no hay familia más humilde más buena como la tuya no hay gente más buena como este hombre y su madre así se los digo así de claro porque yo yo conocí a tu madre y tu madre vamos yo que soy medio brujo yo con ver a la persona digo este tiene y te voy a decir una cosa lo siento independientemente gracias por decir eso es que es verdad que mi madre te aprecia un montón mi madre es una luchadora tremenda hace ya casi dos añitos un año sí casi un año y medio más o menos que pasó por una etapa que ella consiguió salir adelante casi se me va es que es bueno y ahora está 100% bien está súper fuerte y ella es la vitalidad nuestra de toda la familia y mi abuela que desde arriba me da mucha fuerza para seguir adelante y para seguir luchando y avanzando vamos te digo tengo un ángel de arriba y mi madre y mis hermanos y mis sobrinos que los quiero un montón que esos son también los que me dan vida y que nada independientemente de eso todos yo le mando un mensaje positivo a todo el mundo que sigan luchando con positividad que sean fuertes que si mira hay dos vías tú te puedes poner a llorar en aquella esquina o venirte arriba y ser el más fuerte del mundo pues yo opto por intentar ser el más fuerte del mundo ¿sabes? independientemente que yo de vez en cuando me meta mis lloradas hombre por supuesto a mí me encanta llorar así que sí pero lloras pero si lloras es para coger más fuerza ah por supuesto para coger más fuerza no para me doy el callo no 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 que va y como coja algo en medio lo lanzo al suelo ay 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 que empiezo a tirar cosas y valoro y valoro todas las personas te digo aunque me repita otra vez todas las personas que me han mandado mensajes positivos o sea es exagerado la inercia positiva que se ha creado de que se conozca la realidad por la que estoy pasando porque ya no solo es las felicidades por el humor por los vídeos de humor sino por la lucha que llevo y que ha ayudado a un montón de padres como están haciendo muchos luchadores en las redes sociales que están luchando y que son unos cracks que felicidades a todos ellos y hay que seguir luchando pero siempre con sutileza y a los políticos que por favor que nos ayuden así que pero bueno he hecho cosas positivas porque si también te están llamando y pegando toques y mensajes positivos de oye felicidades por lo que haces con que no te pueda ayudar públicamente y yo a través de si es verdad que calladamente también te ayudan y eso es importante y que te llamen también de algunos partidos políticos y te digan oye felicidades oye que cuando quieras yo me dedico a otro caso muchas gracias valoro todo el tema pero yo por ahora me quedo donde estoy sigo haciendo lo que me gusta y lo que tienen que hacer es ayudarnos y ayudar a todos en general y ayudar en esta lucha a todos pues si es que no queda otra no queda otra y punto oye Rudy gracias por venir gracias a ti hay Dios que dicen que no de golpes en la mesa lo siento no pasa nada madre la primera entrevista que me ha rotado no pues bien no pero si ahora que el novelero también me hiciste sortar unas lágrimas he aguantado he aguantado el tirón pero así pero pero es verdad que estas cosas somos así es que sabes por qué te entiendo porque es que en mi casa que tampoco bueno la gente no lo sabe mucha gente del pueblo en mi casa pasó lo mismo totalmente lo mismo que estás sufriendo tú totalmente lo mismo y ahí lo dejo pues a luchar y a reír siempre no ya la cosa está como la cosa tiene que estar como tiene que estar exacto pero sé que tú luchas también y un montón de gente y que ya la cosa está cambiando y que ese ese embrismo disfrazado de feminismo las mujeres tienen que lucharlo para separarlas sabes porque hay muchas mujeres que han luchado de hace muchos años muchos años atrás y que ahora se están aprovechando algunas mujeres que no tienen que maltratar a los hombres que creo que son buenos y se preocupan por la igualdad real muy bien pues Rudy gracias por acompañarme y nos vemos pronto gracias estaré atento y pendiente que me vuelvas a llevar ¿cuándo me llevas a un crucero? cuando quieras vamos para Tailandia muchacho no yo para Tailandia no voy yo no aguanto tanto tiempo en el avión que sí muchacho que no me van a coger nervios sin fumar sin fumar tiene que dar de fumar de mi casa bueno nosotros que nos vamos volvemos el próximo domingo con otro invitado aquí en tal cual a través del empaquetado TV adiós a vivir siempre me llevas a las